La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías invita a participar de un curso sobre digitalización en la industria de la construcción, a cargo de un docente e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiberach, Alemania. Dicha capacitación se enmarca en los convenios establecidos entre ambas instituciones, a modo de impulsar la movilidad tanto docente como estudiantil. Viene un profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiberach a darnos un curso sobre la digitalización en la industria de la construcción. El curso está dirigido para los estudiantes de los últimos cursos de las carreras de Ingeniería Civil, Vial, Hidráulica y carreras vinculadas a la construcción. Podría ser arquitectura también. El profesor va a hablar un poco de cómo se trabaja, cómo se está trabajando en Alemania con el diseño, cálculo de las estructuras, de las construcciones, que trabajan con la tecnología BIM, que es una tecnología que engloba distintas áreas, tanto del diseño como del cálculo, y luego también permite seguir la reconstrucción durante su vida útil y optimiza los recursos. Además, que facilita el trabajo colaborativo porque al mismo tiempo puede estar trabajando de distintas áreas en el mismo proyecto. La Universidad Nacional de Santiago del Estero tiene un convenio firmado con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiberach, con lo cual todos los años recibimos la visita de algún profesor que nos da un curso. Aquí es importante mencionar que este vínculo está apoyado fuertemente, que dentro de la universidad se dictan los cursos de idioma alemán en forma gratuita para todos los alumnos de cualquier carrera de la universidad y también para los docentes. Bueno, esto permite que los estudiantes nuestros puedan acceder a becas e irse a Alemania.